¡Vamos! ¡Arriba todos! ¡Vamos todos a ver! ¡Y esta melodía que gustan a todos ustedes de esta noche! ¡Arriba esa línea! ¡Vamos, Vista Maynil! ¡Eso! ¡Y la de todas las familias! ¡Y la de todas las familias! ¡Con el amigo Velázquez, locutor del escenario! ¡Muchas gracias! ¡Saludos esta noche! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Ven todas! ¡Papso! ¡Ven! ¡Y la bailamos así! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y la bailamos con mucho amor! ¡Para todos ustedes! ¡En la noche carnavalera! ¡Simplemente los rizos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja! Saludos para Eugenio Castellán Saludos para tu maestro ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Y arriba mamá! ¡Vamos con mucho amor! ¡Eso! ¡Arriba esa alegría! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Y nadie se me queda sentado! ¡Toda la pista! ¡Toda la pista! ¡Vamos! ¡Vamos el barricero de la noche! ¡Luisa! ¡Bien! ¡Que salga a bailar Sarita esta noche! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Usa! ¡Escuchá esto princesa! ¡Que vivan los novios! ¡Se me duermen los gallos del escenario! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Pero es el divino! ¡Jumpa! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Se viene la bombita con agua! ¡Para todos los bailarines! ¡Eso! Arriba, arriba, arriba Se le cama a ella Para ella, para ella, para ella ¡Venga! ¡Untra vueltita que me gusta, compadre! ¡Ahí va! ¡Y Pinedo coja en el camiseta, vamos! ¡Esa va! ¡Eso, dale, dale! Arriba esa alegría Arriba esa entusiasma esta noche Para Coqui Medina, el saludo, vamos, para ellos ¡Para Chango Vázquez! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Para el gaucho que viene haciendo barra ¡Opa! ¡Venga, no más! ¡Ven ese sentimiento! ¡Otra vez! ¡Y se va acabando, se va acabando, señor! ¡Venga, llegamos! ¡Venga, chica! ¡Olé!